¿Cómo llegaste a trabajar con Carlos Álvarez? Carlos ve escomediando y ve Asumare 2 Y en Asumare 2 le gusta un chiste que yo hago Que era que en la comisaría cuando Cachín dice Ya una vez lo negué, ahora no lo voy a volver a negar Ahora pues, como cuando Pedro negó a Jesús tres veces Y cantó el gallo y el gallo no sé qué cosa Y yo en la contratoma dije Claro pues eso pasó en el éxodo Está casi pasó en el éxodo En el éxodo así fue A Carlos Álvarez le parece muy ingenioso eso Entonces me cita y me dice ¿Quieres trabajar conmigo? Yo hablo con Fernando Fernando me dice Puta hermano tienes que hacerlo Y me paro y me voy Eso no se hace con los amigos Y me dice Ricardo, una pregunta ¿Como en el éxodo? Y yo le expliqué exactamente Si, si me ocurrió o no Porque claro como son libros contrapuestos Y me dice Ese chiste te ha hecho trabajar a Carlos Mi familia y mis amigos Son lo más importante en mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video